Hola mis amigos, ¿cómo están? La verdad que quiero agradecer al equipo primeramente pues a Dios a mi esposa, a mis hijos al equipo estoy aquí en Cali instalándome hasta ahora pues aquí en la casa de mi suegra ahorita instalándome en esta hermosa ciudad y bueno, culminamos el mes con el rango de diamante que lo logramos en tres meses y unos días, ¡qué bendición! ¡qué bendición! ¡qué regalo tan impresionante! lograr el diamante es uno de los éxitos que más amo porque realmente se luchó a conciencia en enero entraron más de 600 personas al equipo fue una locura muchas personas hicieron máster, más de 20 máster plata salieron entre ellos Lina Hernández Jesús Carrillo, Jesús Valle grandes líderes de la industria pero sobre todo, todos ganando dinero hay gente muy cercana a mí que sabe que bueno, aquí es mi hijo aquí es una locura pero que sabe que esto es una realidad que están ganando pregúntale hay personas que te pueden mostrar sus back office porque mucha gente te va a decir no, es que HGWU no es legal no, es que eso es mentira te va a decir HGWU es completamente legal tenemos toda la documentación todos los INVIMAS tenemos absolutamente todo en regla y en orden de hecho oficinas corporativas en Bogotá Yopal tenemos también en Cali y próximamente en Medellín y lo que más me gusta de esto es que se está logrando el sueño que tanto quería y era no ser una figura pública de redes de mercado porque he tenido éxito sino que realmente la gente, la organización del equipo de mi organización estén generando cheques y cambiando su vida tengo una líder que no voy a revelar su nombre porque no le he pedido permiso para hablar de ella perdón que mi hijo ya se puso ahí como loco entonces no he tenido el permiso para hablar de ella pero les voy a decir algo esta líder cuando yo la prospecté me dijo no Andrés eso es más de lo mismo hoy en día ella está enamorada y convencida de su plan me dice es que no solamente estoy ganando yo están ganando mis líderes y era lo que más me costaba porque yo me decía bueno yo lo aguanto pero que mis líderes que trabajan y trabajan no ganen eso dolía mucho pero ahora todos están generando ingresos desde el primer momento que empiezan a ser que las cosas pasan se genera ingresos y estos cierres de mesa en HGW son locos de verdad que felicitaciones a todos los nuevos rangos y muy contento con el diamante por ahí estaremos después hablando un poco más ya estoy en una mesa de liderazgo de solo diamantes y bueno se vienen muchas cosas muchas sorpresas ya comenzó la apertura oficial en Panamá y el próximo mes España vamos a que las cosas pasan Dios los bendiga vamos a que las cosas pasan vamos a que las cosas pasan vamos a que las cosas pasan